Otro homenaje para vos, querido Diego, en el minuto 10 del partido. Perdón, me había tomado por sorpresa, no sabía que de esto la cosa que quería, el pitazo de la ronina. Digo, una oferta concreta de un club del exterior para transferir a Colombo, la recibió el candidato, lo convencieron de no irse. Bueno, vamos sacando la pelota a Peluzzi, presiona el estudiante por Daniel Ayala. Vamos, te recordamos, Diego, a vos, Maradona. El fútbol entero, el mundo entero, te recuerda, Diego. Allí busca la pelota de Diego y se le fue, pide falta el sábado, pide falta todo el banco de estudiantes. Buen enganche de David Ayala, mirá, con un enganche de vos, dos por el camino, sentadito, creo que a ti. Y acá se viene el Kiaga, esta puede ser buena el estudiante. El Kiaga, está pelando en el área de Tieti y Rodríguez, también está Faberico González, va para Faberico, le vuelve el Megantoni. La corra el Piatti, el Kiaga, insiste, truñantes, tres caminos de Rossi, vuelve el Piatti. Le andando mucho, en este, que guau, el Kiaga, que linda pisada. Y después se le fue, tiene una sola de Molina, el sábado de Arco. Lindo, no, El Kiaga, lindo. No, 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 no.